La película Sergio y Sergey enfatiza en la amistad entre un cubano radioaficionado profesor de marxismo y un cosmonauta soviético que se encuentra casi olvidado en la estación orbital Mir. Su relación les ayudará a enfrentar los cambios que tienen lugar en sus respectivos países. El filme más reciente de Ernesto Daranas, quien también asumió el guión junto a Marta Daranas, tuvo su premier en la ciudad de Camagüey. En el Multicine Casablanca participaron integrantes del equipo técnico y elenco artístico. La obra cuenta con el desempeño actoral, entre otros de Tomás Cao, Héctor Noas, Mario Guerra, Juliet Cruz, Armando Miguel Gómez, Camila Arteche y la colaboración especial del estadounidense Ron Perlman. Por su entrega, el Centro Provincial del Cine otorgó estímulos al director de la cinta. Han pasado 30 años, hay dos, tres generaciones de cubanos que no vivieron esos años y por eso también la película está vista desde la mirada de una joven que era niña en esos años. Más allá de los premios, más allá de las cosas, para mí lo principal son estos días, o sea, qué pasa entre nuestra gente, entre nuestro público y para ellos está hecha esta película. Esta historia de ficción contó con la coproducción del Instituto Cubano del Arte e Industria de Cinematográficos, RTV Comercial, Media Pro, en asociación con Win and Prayer Pictures y Western Film. Luego de recibir varios premios en importantes festivales del séptimo arte en Cuba y reconocimientos en Panamá, Estados Unidos, Francia y España, el largometraje se proyectará en los principales cines del país. La película Sergio y Sergey es una propuesta cinematográfica que se exhibirá durante el verano, refrescante e inteligente, apuesta por el optimismo y los valores humanos. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.